Hola que tal amigos, un saludo bien especial para todos ustedes y en esta correria buscando nuevos artistas, buscando talento, nos hemos encontrado por supuesto con una gran figura de nuestra música colombiana, músico de reconocida trayectoria, Nacho Cuau, gran compositor, ya que sus obras han estado en diferentes voces de artistas latinoamericanos. Querido Nacho, un saludo bien especial y bienvenido al canal de OZ Producciones, que gusto saludarlo. Bueno, gracias y me plaza mucho porque yo siempre he estado con Caracol, Caracol cubre a Colombia y tu corazón lo vives y lo gozas con Caracol. Claro que sí, Caracol Televisión por todo lado siempre es la número uno y por supuesto con sus programas y noticieros estelares. Nacho, ¿cómo se inicia en el mundo musical precisamente para impregnar con tanto sabor a Latinoamérica? No, lo que pasa es que uno nace con esa estrella, uno nace con esa estrella y eso es algo que Dios le manda a uno, es una facultad, porque el abogado, el hijo mío es abogado, entonces él tiene que estudiar para poder llegar a esa línea, tiene que estudiar como dije, 15 años y Dios le manda esa facultad a uno que uno en una inspiración, una musa que es lo que Dios cuando nace una canción bonita y que de pronto uno cree que es bien y además que le guste a la gente, ahí es donde está el secreto. Claro que sí, y usted es autor de sus canciones y compositor de la música. Sí señor. Qué bueno. Y a la reglita que me hace los temas yo le voy dando la idea, y hay unos arreglitas muy buenos, pero uno tiene que ponerle para que no se le pierda el sabor que uno quiere. Excelente, de familia musical usted, ¿no? Sí señor, sí señor. Háblenos un poquito precisamente de cómo nace en esa familia musical, ¿de quién aprende? De mi papá que era trompetista, mi papá era trompetista de Santa Marta, él tenía el grupo Tairona, fue director de la banda de la Policía, y así poco más o menos, para no hablar tanto, para no decir que... Ok, ¿y sus hermanos? Mis hermanos, yo creo que son más artistas que yo, el baterista de los ocho de Colombia, Juancho, que me grabaron hasta tres temas, era Juancho Cuau, ahora está en Santa Marta, ese es mi hermano, Enrique Cuau, el sobrino, era el conguero, ahora que está con el sobrino mío que está con Celedón, y otras cositas así. Ok, ¿qué instrumento se ejecuta, Maestro Nacho? Bueno, la percusión, la percusión vienen siendo los tambores, ¿no? Correcto. Llamador, llamador, repicador, bombo, en la batería, conga, bongó, y gracias a Dios me ha dado esa facultad para tocar la batería completa, ¿no? Porque yo fui baterista de la orquesta de Benny Bustillo, el cubano que se vino con una orquesta cubana y se quedó. Se quedaron. Se quedaron, y a él le cae bien, y tenía que tocar uno, hermano. Sí, sí, claro. Porque ellos se sienten los reyes del ritmo y son. Seguro. Y tenemos la facultad de que como uno es costeño, tiene siempre lo tropical de ellos, ¿no? Pero muy lindo, muy lindo. Muy bien. Y sus obras, de sus letras, ¿han sido grabadas por qué cantantes? Nelson Enrique, Gabino Pampini, Piper Pimienta, La India Melillara, Los Ocho de Colombia, Los Palmers de Venezuela, y más y más. Es que yo tengo 63 temas grabados, por eso me dieron hoy la placa que me condecoraron. Lindo, casi que se me salen las lagras y me aprimos. Yo no esperaba eso. No, no, y es que se lo merece realmente porque ustedes han puesto el nombre de Colombia con sus composiciones, sus letras, para todo el mundo. Sí, señor, sí, señor. Y gracias a Dios, gracias a Dios y a la Virgen, me ha dado esa facultad de querer a mi gente y la música es lo más grande que ha dado al mundo. En Francia, en Francia cuando fui con el ballet, dicen, abogado, ratero, doctor, matasano, músico, artista, ese es el mensaje del amor del corazón, el que hace cantar, reír y llorar. Oh, qué bueno. ¿Y qué tal la experiencia allá en Francia? Hombre, eso es lindo, hermano. Allá es cuando quieren y allá sí es cuando uno sabe lo que uno vale. Lo que uno vale. Hay en Italia también. Sí, y mire, maestro Nacho, que muchos artistas nuestros que ya son reconocidos en Colombia les tocó triunfar en el extranjero. Caso Totó la Montpocina. Sí, no, pero ella comenzó acá, sino que allá, 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 allá. Recibió reconocimiento. Son reconocimientos más grandes para el artista, lo que le dije, lo que es que el artista allá es el mensaje del amor, del cariño, de la ternura, del romance y también de las partes sensibles. Claro que sí. Es más, usted me dijo, me dijo un italiano, ustedes no saben ni lo que vale. Imagínate, yo voy a la misa en la iglesia y me tocan un piano, esa es música, el órgano que sale en la misa, el que lo está tocando, son notas musicales y eso lo tienen ustedes y no saben lo que vale. Entonces el músico es grande, ustedes son los mensajeros de Dios. ¿Cómo fue la otra palabra que me dijo? Que la música era el lenguaje de los dioses, maestro. Es cierto. Eso fue grande, eso fue grande. Claro que sí. ¿Qué trabajos tiene pendientes para los próximos días, en los próximos meses, para mostrarle al público? Bueno, todavía no sé, porque tengo un programa de varias... Entonces mejor yo siempre callo y actúo, ¿no? Y que Dios me ilumine para lo que es. Excelente. Maestro Nacho Cahue, muchas gracias por estar con nosotros en el canal de Z Producciones y qué gusto saludarlo y felicitaciones por tantos años de vida artística. No, y gracias a usted que admira el talento colombiano, que es poco lo que se consiguen así. Seguro, compadre. Seguro que sí. Muchas gracias al profe Nacho Cahue, que ha estado con nosotros aquí en el canal de Z Producciones. Con gusto y cariño, Otoniel Zapatamurillo. Hasta la próxima. Gracias, Oto. Con todo, cariño. Gracias, Oto. Felicidades. Ese es. Guen bien. Salto. Gracias. Gracias por ver el video.